Continuamos en el Banda 3.0 de hoy, parece un tema justo adaptado para el día de hoy, climatológicamente hablando, tiene que ver con las lluvias, con lo que no se hizo para prevenir los efectos que deja la lluvia tras su paso y que ha dejado la provincia de Buenos Aires. Saludamos a Carlos Zavala, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo bien. Bueno, ¿qué se podría haber hecho para prevenir las últimas inundaciones en algunos lugares, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Muy bien, primero darse por enterado de la existencia del cambio climático. Sí. Esto es un dato que parece... Pues es que no se dieron cuenta en realidad. Y bueno, pareciera que no, porque hicieron exactamente todo al revés como para que, digamos, actuar en consecuencia en relación a lo que estaba absolutamente anunciado. Es decir, la inundación o las lluvias que ocurrieron en la provincia de Buenos Aires hace un mes tenían más de un año de anuncio. Sí. Así que, digamos que hay información oficial que es muy grande, muy consistente y muy contente sobre toda la problemática de lo que ocurre con, por ejemplo, el tema del cambio del clima. Es decir, nosotros éramos tradicionalmente, y muchos de nosotros hemos estudiado en el colegio, que nuestro país era mayoritariamente de clima frío. Hoy es mayoritariamente del clima subtropical. Esto significa que, entre otras cosas, hay más calor, que entre otras cosas hay más lluvia. Más humedad. Estamos más humedad. Estamos sufriendo, digamos, con mayor fortaleza lo que es la corriente del niño. Sí. Y también luego la de la niña, la famosa fenómeno del niño y la niña, ¿no? Esto, tú sabes que el del niño es el más lluvioso, el de la niña es de la seca. Sí. Y todo esto tiene anuncio, digamos, no es una cuestión que aparece de improviso. De la noche a la mañana. Exactamente. O sea, hay informaciones oficiales que hablan de esto. Sí. Ahora vos te inclinás más por el lado de que no se dieron por enterados, realmente, que creo que es una forma irónica de decirlo, o por rispideces entre organismos internos que finalmente terminan, como en cualquier equipo de trabajo, los ruidos terminan afectando el producto final. Absolutamente. Mirá, lo que estás diciendo es exactamente lo que ocurrió, porque ahí hubo tres problemas principales, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Uno es un problema político, es decir, se tomaron decisiones políticas de cambio de áreas dentro del propio gobierno, cambiaron de sector a determinadas áreas específicas, y esto le quitaron, digamos, respaldo para tener injerencia desde el punto de vista técnico con el resto de las áreas de gobierno. Sí. Entonces, un área que estaba planificada originalmente para tener una observación general, para dictar, digamos, acompañar al resto de las áreas de gobierno para qué tipo de obras había que hacer para reducir las emergencias, termina convirtiéndose en una simple repartidora de colchones, por así decirlo, una vez que ocurrió la emergencia. Claro. Y en realidad la idea era que actuara antes de la emergencia previendo este tipo de cuestiones. Ese es un error político muy fuerte, es muy criticado, creo que, o espero al menos que sea revisto de alguna manera o revisado de alguna manera para solucionar esto. El otro problema es entre organismos técnicos, es decir, hubo organismos nacionales y provinciales que compitieron por el tema de la información y finalmente tuvieron una cuestión, digamos, irrisoria, digamos, más que irrisoria, insólita, digamos, y triste desde el punto de vista de que se antepusieron problemas burocráticos en vez de buscarle una solución conjunta a este asunto. Es decir, concretamente esto es parte de la, digamos, de la problemática política que estamos viviendo, es decir, por ejemplo, organismos nacionales que pasan por encima de las autoridades provinciales y se manejan directamente con los intendentes, luego los intendentes entonces hacen el mismo camino inverso. En este caso en concreto, un intendente fue a la autoridad nacional en forma directa a solicitarle el apoyo y se interpuso un organismo técnico provincial diciéndole, no, el organismo nacional no tiene jurisdicción sobre esto, nosotros debemos dar solución sobre este tipo de cuestiones. Finalmente, nadie la terminó dando a tiempo. Y el tercer problema, que es otro problema, digamos, que tiene que asumir el sector productivo, es que muchas, digamos, obras clandestinas que los productores hicieron para salvar sus propios intereses, digamos. No pensaron en la comunidad, no pensaron en el conjunto, sino que simplemente se dedicaron a hacer canalizaciones para salvar sus campos, salvar sus cosechas y demás. Finalmente, tampoco lo pudieron hacer en la mayoría de los casos y esto es un defecto, digamos, lo que hizo el tríptico, digamos, de componentes que produce esto que, en realidad, a un fenómeno previsto, como es el tema de las lluvias. Nosotros tenemos alguna información por allí, no sé si la producción llegó a tomarlo. Sí, dale, a ver, vamos a ver, mientras vos vas contando. Por ejemplo, de cómo ha aumentado el clima. Por ejemplo, ahí estamos viendo de qué manera está bajando el calor y tomando, la zona roja ya es de calor absolutamente tropical, cómo está bajando y nosotros ya nos estamos conviviendo cada vez más en subtropical. Nosotros estamos casi tropicales. Por eso te digo, hoy el subtropical, que es el que estamos viendo nosotros ahora, que es el de un promedio anual de 18 grados para arriba, es nuestro clima actual. Es decir, si vos ves y vos revisás este año, prácticamente no tuvimos heladas. Claro. Tuvimos uno o dos días de helada o tres días de helada en todo el año. Sí. Es decir, no hemos tenido prácticamente eso. Entonces, tenemos que adaptar esa cuestión. El clima tropical, el otro día cuando estábamos conversando el tema de los glaciares y los hielos y hablamos de los mares y el calentamiento, el tema de los mares calientan, digamos, el clima calienta los mares y demás y esto produce vientos. Sí. Los vientos corren las lluvias. Sí. Este es otro tema, corren las nubes, por lo tanto, corren las lluvias. Sí. Y el otro tema que tenemos es cómo ha cambiado. ¿Esto va a ir increyendo, digamos, esto que veíamos en la zona roja? Si no asumimos, esto va a increyendo. El tema del calentamiento global es una realidad y es cada vez más marcada. Fíjate que ahora, salió justamente ayer o antes de ayer una cuestión de los chinos investigando el tema del Ártico y la Antártida, cómo está el deshielo para ver si ellos pueden llegar a explorar petróleo en esa zona, porque ya el deshielo les va a permitir perforar para verse el petróleo debajo. Hay una serie de cuestiones. El otro tema es que ha corrido las lluvias. Es decir, hay un mapa por ahí, pero yo estoy hablando de cosas que son viejas, hasta te diría que son mapas viejos, que marca esas limitas que vos ves allí, son las cizoyetas, se llaman, que es la línea de las lluvias. Eso está bajando la intensidad de las lluvias, está cada vez más cerca, digamos, de la zona central y la zona sur del país. Pues si son cosas viejas, son cosas que deberían, o sea, es más que fácil preverlas y paliar las consecuencias. Este mapa, y este que estamos viendo ahora, o que vamos a ver ahora, que es un mapa que te marca las lluvias de más de 100 milímetros en dos días, que son las que producen inundación. Si no cualquier lluvia produce inundación, las que son de más de 100 milímetros en dos días, es la que no le permiten a la tierra absorberlas y se necesitan tener mejores canalizaciones, o por lo menos limpio los canales, que es otro de los problemas que hubo en la provincia de Buenos Aires, que no tenían mantenimiento suficiente las canalizaciones. Esto, lo que está marcando es, digamos, es información que provee el propio gobierno, si no es información que venga extraña. Esto aparece en el informe de cambio climático del gobierno argentino del año 2010. ¿En ese informe hay soluciones previstas? En ese informe hay soluciones previstas. Que no se llevaron a cabo. Y la mayoría no se llevaron a cabo, ese es el problema que hay. Sí, el tema es cómo el propio gobierno no se escucha a sí mismo, digamos. Está bien que estamos hablando de, digamos, de una serie de pujas electorales y además de falta de financiamiento. Todas las obras necesitan un poco de financiamiento, no un poco, mucho de financiamiento, pero las decisiones de financiamiento a veces no coinciden con las necesidades que hay a largo alcance para el desarrollo sustentable. Muy bien, Carlos Zavala, gracias.